Amigos de Fox Sports Continuamos aquí en Calvillo, Aguascalientes Le hemos pasado muy padre lo que es desde el día jueves Ahora nos encontramos aquí en el Hotel Gloria Donde tuvimos el privilegio de hospedarnos Fíjate que están todos ustedes aquí en la Gloria de Calvillo Somos una empresa con 35 años de experiencia Este hotel es un hotel familiar Que se creó en aquellos años Para darle hospedaje a los guayaberos Sí, a toda la gente que venía a comprar la guayaba en aquellos años En 1979, 1984 Estamos súper emocionados porque estamos esperándolos Este próximo 19 y 20 de agosto En Calvillo, Aguascalientes, Pueblo Mágico Los invitamos al primer congreso Rodando por Ayudar Especializado en motociclistas Estamos esperándolos Muchas gracias ¡Bien, Calvillo! Las mujeres van a tener un papel muy importante en lo que es este congreso Sí, así es De hecho vamos a hacer un taller Yo soy encargada de ese taller Vengo representando a Fantasmas NESA De México, Distrito Federal La importancia que tiene la mujer ahora en el motociclismo Y por supuesto, pues bueno Poner en alto también que las mujeres también podemos hacer esto Apoyar estos movimientos donde la mujer está incursionando En nuevos retos Y obviamente yo soy asidua En hacer todo lo que dicen Que no podemos Y que estamos demostrando que sí se puede Pues hay muchas mujeres motociclistas Y como decía Mía La gran importancia que tienen No solo como pilotos Sino como copilotos Y claro, con el apoyo de todos estos motociclistas Que están organizando el Flash Hector, Mía, Lobos Hay muchísima gente que tiene ganas de compartir Todo su conocimiento Para hacer pues de esto algo mejor Amigos, les reiteramos una vez más 19-20 de agosto aquí en Calvillo, Aguascalientes No se lo pierdan Realmente se van a divertir bastante Continuamos Los damos para ayudar Buenas tardes compañeros bikers, los invitamos Este 19-20 de agosto Aquí en Aguascalientes, Calvillo Tendremos una gran convención Aquí en Calvillo, Aguascalientes En Rodando por Ayudar Aquí los esperamos Arriba Calvillo señores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!